Buenos días, qué bueno que ilustra a esta asamblea sobre el significado de la declaratoria de publicidad de dictámenes. Gracias, señor presidente. Lo que usted no quiere reconocer es que se ha violentado una y otra vez el reglamento de la Cámara de Diputados. Lo que usted no quiere es oír y proceder a las solicitudes expresadas por varias y varios diputados. Es ampliamente conocido por la opinión pública la violación al reglamento en la sesión de Comisiones Unidas el día de ayer para dictaminar la Ley de Aguas Nacionales. Lo que tampoco usted y muchas y muchos no quieren escuchar, no quieren reconocer, es que hay otras iniciativas, una de ellas signadas por un buen número de diputadas y diputados y que contempla las propuestas de la iniciativa ciudadana en el tema en referencia. Señor presidente, es lamentable que esta legislatura se vaya a caracterizar por la violación permanente al reglamento. Desde las primeras iniciativas con carácter de preferente, le recuerdo la Ley Federal del Trabajo, y en esta ocasión no es la excepción. Y el pueblo de México está esperando de esta legislatura en un tema que viene a concretar las reformas energéticas del pasado diciembre del 2013. Es altamente violatoria y pretende borrar de un plumazo lo que la legislatura anterior hizo y elaboró un buen trabajo para reformar lo que tenemos ahorita como artículo cuarto constitucional, donde se garantiza el derecho humano al agua. Es demasiado lamentable, preocupante y sobre todo muy repugnante la forma en como usted no quiere escuchar y reconocer lo que a todas luces se ha visto día tras día y sesión tras sesión. Estamos por el derecho humano al agua, estamos porque se discuta y se debata. Sabe perfectamente bien que hay varias iniciativas registradas. ¿Por qué omiten el espacio a la discusión y a su análisis? ¿Por qué no abrir las puertas a la voz y a las recomendaciones de la iniciativa ciudadana? ¿Por qué? Porque ustedes están entregados, porque ustedes obedecen al mandato del Ejecutivo solamente federal que entrega a este país y que quiere seguirlo entregando. Basta, basta, basta por el derecho humano al agua y esa iniciativa debe obviamente discutirse más a fondo y considerar las propuestas que tenemos diputadas y diputados y que tiene la sociedad en este país. ¡Gracias! ¡Gracias!